No porque me voy, vayas a pensar que te olvidaré Tengo que partir, pero yo por ti pronto volveré Muy dentro de mí, dentro de mi ser, llevo tus recuerdos Y ausente de ti, reza amor por mí, reza mientras vuelvo Nuestro amor al fin es hermoso y yo siempre seré fiel No llores amor, que yo volveré, que yo volveré Hoy dentro de mí, dentro de mi ser, llevo tus recuerdos Y ausente de ti, reza amor por mí, reza mientras vuelvo Nuestro amor al fin es hermoso y yo siempre seré fiel No llores amor, que yo volveré, que yo volveré Nuestro amor al fin es hermoso y yo siempre seré fiel No llores amor, que yo volveré, que yo volveré No llores amor, que yo volveré, que yo volveré No llores amor, que yo volveré, que yo volveré